Música Lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco provocará este jueves el Frente Frío 4 al interaccionar con una nueva onda tropical que se aproxima al sur de la península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo alertó a la población, ya que las precipitaciones podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, la masa de aire frío asociada al sistema frontal continuará generando ambiente de frío a muy frío, con probabilidad de heladas en zonas altas de los estados del norte y centro del país. Además, seguirá generando evento de norte muy fuerte con oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y fuertes en las costas de Veracruz y Tabasco, condiciones que disminuirán a lo largo del día. Las precipitaciones que se esperan en la entidad son de 75 a 150 milímetros, así como vientos de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura. Se prevén temperaturas de 28 grados la máxima y 21 la mínima. Noticias TBT.